3 mejores aplicaciones para ganar dinero chateando para móviles, Android y iOS Hola a todos, en este video les queremos hablar de las 3 mejores aplicaciones para ganar dinero chateando desde su móvil, Android o iOS Número 1. Chatrandom ¿Eres una persona comunicativa y te apasiona ayudar a los demás? Si es así, esta plataforma es para ti. Conviértete en moderador de chat y disfruta de la flexibilidad de trabajar desde cualquier lugar y en tu propio horario. ¿Qué puedes hacer? Moderar chat, responde a los usuarios, soluciona sus dudas y mantén un ambiente positivo en la comunidad. Ofrecer asesorías, comparte tus conocimientos y experiencia en un tema profesional o de la vida personal. Ventajas, flexibilidad, tú decides cuándo y dónde trabajar. Sin límites geográficos, trabaja desde cualquier lugar del mundo. Acceso rápido, completa el formulario y comienza a trabajar en cuanto tu candidatura sea aceptada. Visita su sitio web para más información y únete a su equipo. Número 2. Ibu. ¿Eres un experto en algún tema? ¿Te apasiona ayudar a los demás? Con Ibu puedes convertir tus conocimientos en ingresos. ¿Qué puedes hacer? Únete a las campañas, elige las campañas que mejor se adapten a tus conocimientos y habilidades. Resuelve dudas, ayuda a los usuarios a resolver sus dudas de forma rápida y eficaz. Gana dinero, recibe hasta $25 dólares por hora por tu tiempo y experiencia. ¿Cómo funciona? Descarga la aplicación disponible para Android y iOS, regístrate, crea tu perfil y completa tu información y selecciona las campañas que te interesan y que se ajusten a tus conocimientos. Responde a las preguntas de los usuarios de forma clara y precisa. Y por último, gana dinero. Recibe pagos por cada duda que resuelvas. Ventajas, flexibilidad. Trabaja cuando y donde quieras. Gana dinero extra. Completa tus ingresos con Ibu. Comparte tu conocimiento. Ayuda a otros y haz la diferencia. Aprende y crece. Desarrolla nuevas habilidades y conocimientos. Descarga Ibu hoy mismo y comienza a ganar dinero haciendo lo que te gusta. Número 3. Frient PC. Frient PC es una plataforma que conecta a personas que buscan compañía y conversación con amigos virtuales. Puedes ser un amigo virtual para alguien que busca. Charlar por mensajes, hablar por teléfono, videollamadas. ¿Cómo funciona? Regístrate en Frient PC. Es gratis para convertirte en amigo virtual. Completa tu perfil. Describe tus intereses, habilidades y disponibilidad. Completa tu perfil. Describe tus intereses, habilidades y disponibilidad. Conéctate con usuarios. Encuentra personas que buscan amigos con tus características. Empieza a conversar. Disfruta de la conversación y gana dinero. ¿Cuánto podrías ganar? Frient PC te permite ganar entre 15 y 50 dólares por hora. La cantidad que ganes depende de tu experiencia, el tipo de servicio que ofreces y la demanda del servicio. Algunos beneficios adicionales de Frient PC son flexibilidad, gana dinero extra, conoce gente nueva y por último diviértete. Puedes unirte a Frient PC y comenzar a ganar dinero siendo amigo virtual. Esperamos que este video haya sido de mucha utilidad para ti. Si es así, por favor no olvides dejar un buen like. Y si tienes alguna opinión o pregunta al respecto, déjala en la caja de comentarios. Nos vemos en un próximo video.